Hola mis amigos de Red Carpet Roomba, estamos aquí en el evento de verano de Cosmopolitan en español, Cosmo Summer Splash, a ver las cosas que las celebridades, sus secretos, de cómo se mantienen fabulosos en las noches calurosas del verano de Miami. Un consejito para las chicas en tu casa que sea bien sencillito para el verano, para que todas podamos lucir bellas todo el tiempo. Uff, qué complicado todo. Una coleta. Sí, las coletas son un buen consejo porque con este clima es imposible que el pelo se quede bien. Entonces, las coletas. Visteis a JLo en los premios Juventud, que llevaba como una coleta y la gente la criticaba porque dice que parecía que había mopeado el suelo, pero ese es un loco como playero, no importa. Porque no tienes que estresarte porque se te da daño, porque ya está así. Máscara waterproof, súper vital. No usaría mucho maquillaje y no usaría polvos porque con el calor, la mezcla de los polvos con el maquillaje, con el maquillaje, hace como que se ponga más pastoso. Entonces, nada más ponte base, muy poquita y déjalo. Bueno, ya te voy a dejar ir porque me estoy poniendo nerviosa y creo que me vas a empezar a criticar a mí y a mi maquillaje. No, yo nunca critico, yo soy un santo. Vengo de destrozar todos en Televisión Nacional. Me voy. Un placer, mi amor. Cuidado. Un placer, gracias. 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 Un placer, gracias.